Muy buenas tardes, para los que están indecisos y que tienen permisos y licencias de armas pero están indecisos en si comprar o no compraron este tipo de armas de la compañía austriaca GLUG, que como sabemos pues ya es muy famosa a nivel mundial y fabrican armas para la guerra, para todas las agencias de seguridad del país y de muchos gobiernos del mundo, hoy GLUG que es la número 1 en venta, pues por su seguridad, los que piensan que la pistola GLUG no es segura y que no tiene seguridad tanto en los seguros y que piensan y se dejan llevar por lo que otras personas dicen, de que el arma se dispara sola, eso es totalmente falso pistola GLUG nunca se dispara estando dentro de una baqueta, de un cover o estando puesta en una cintura bien difícil que el arma se dispare sola les voy a explicar, las pistolas GLUG tienen un sistema de seguro externo, pero también tanto como externo dentro del arma, también tiene un seguro dentro del gatillo les voy a mostrar, este botón que esta aqui, este botoncito, cuando tu lo hundes atras, no sale, el pico que tiene el gatillo en la parte de atras aqui, ahora, el arma esta descargado, no tiene ninguna bala, vamos a abrirla, no tiene ninguna bala y como tu la cierras que la arma, el magazine externa munición o que quiten el magazine y ahi se cierra el arma y se activa el seguro seguro, seguro se es del gatillo y el externo se activan de dos maneras, si la cerraste con el magazine cargado ready para dispararla o si la vas a cerrar para descargar, osea si la vas a cerrar descargada sin magazine y luego poner el magazine descargado ahora veamos lo que les acabo de enseñar, del gatillo, recuerden que estaba hacia atras y no se ve ahí el pico, ahora en la parte de atras se ve, miralo aqui, el pico si lo hundo se elimina el pico y ahi esta heavy para disparar y si lo suelto ahi se bloquea el gatillo en este sentido, si esta en un cover o adentro del pantalón, nada del maon el cover va a hacer que el arma se dispare en ambos lados, acabo aca por cuenta de que ese pico que les acabo de decir, choca aqui y evita que ahi le voy a dar duro y presionando y evita que el arma se dispare, ahora la unica manera en que una pistola se dispare es que vayas a hacer el disparo de la misma persona con su intencion, uniendo el gatillo con todo el boton de seguro y ahi se dispare el arma bueno, ahi lo dejo claro que el arma de la compañia Glock es una arma segura no crean eso, de que dicen las demás personas que el arma se dispare a solas, es totalmente falso bueno, con eso los dejo bueno, ahi lo dejo ok 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 ok